Y ahora, integrinamente, por unos meses voy a estar presidente, porque Roma nos está de viaje, que es presidente que se eligió hace un par de años, así que bueno, mientras él esté afuera, me toca a mí cumplir. ¿Te gusta estar ahí presente? ¿Qué siente la gente de La Peña? ¿Por qué hace tanta movida? Sí, me gusta, en realidad somos un grupo muy lindo, somos varios, por suerte, y bueno, es lindo el sentimiento de ir a la cancha todos juntos, de juntarse, o cuando hacemos esta cena o cosas sociales, también está muy bueno, que ahora que, bueno, volvió el fútbol ya el año pasado, así que se puede hacer más cosas. Estuvimos un tiempo parados durante la pandemia, en el cual La Peña no tenía muchas funciones para cumplir, pero bueno, ahora por suerte ya del año pasado volvimos y está bueno. Y bueno, y en el CAFI también estuvimos entregando unas pelotas, que eso fue más o menos cuando volvió el fútbol, más o menos que Boca empezó a abrir un poco más las puertas a lo que son las Peñas y a las movidas solidarias.